Ofelia Medina tiene 73 años Elvira Mancel tiene 62 años Ana Silvetti tiene 66 años Héctor Bonilla falleció con 83 años Zabai Kamalich falleció con 78 años Fernando Balsaredi falleció con 52 años Jorge Rusek falleció con 66 años Pedro Armendariz Jr. falleció con 71 años Narciso Bosquets falleció con 58 años Lucía Gilmain falleció con 79 años